¿Cómo te sientes de lo que eres? Creo que cada colección se va encadenando con la siguiente, es un tema que siempre vas desarrollando, yo por ejemplo hago ropa sin botones y sin cremalleras, entonces siempre estoy desarrollando cosas, prendas, envolventes y que se agarren a tu cuerpo sin necesidad de esos accesorios. Es una constante evolución y por eso pienso que no me inspiro de cosas muy distintas, sino que es como un viaje, todas las colecciones.